Hola, mi nombre es el homúnculo 69, vivo en mi casa de tierra que mi abuelita me compro cuando estaba muerta hace 3 años, bueno eso no importa, lo que importa es contar una cosa hiper perturbadora que no quiero recordar. Eran las 9 de la noche, me encontraba viendo vídeos en mi celular, hasta aquí todo normal, pero vi un vídeo que en el título decía Tiki, la miniatura estaba completamente hecha de caca, pero no le di importancia así que clique el vídeo y me lo puse a ver, cuando empezó el vídeo solo se veía una imagen con un audio de mala calidad que decía así. De repente mi celular se apagó solo, lo prendí y vi un mensaje que decía lo siguiente. Eso me asusto mucho, de repente escuche ruidos en la cocina, estaba a punto de revisar para ver que era, pero recordé que era la niña que compré en la de EPUED, pero escuche pisadas en la habitación de mi madre que había muerta por caerse las escaleras la muy pendeja, me fui a su habitación, me cague del miedo porque a Tiki con los ojos rojos hiper realistas, me fui al sótano para esconderme y comer unos chetos, lastimosamente, Tiki me encontró, me arrancó los brazos y se comió el resto de mis chetos, pero gracias a Cristo Rey llegó la policía, ellos me encontraron y me llevaron al hospital. Esa fue mi experiencia, nunca jueguen Pokémon a las 3, 33 de la noche, o sufrirán las mismas consecuencias.